Bienvenidos a nuestro sexto webinario gratuito, Estrategias para la Tutorización Virtual y a Distancia. La Universidad de Educación Virtual de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador les da la más cordial bienvenida a este nuevo evento. Les recordamos que necesitamos como requisitos mínimos una conexión a internet de al menos 128 kbps, altavoces de tipo diadema para disminuir el ruido externo y que las preguntas serán recibidas a través de la sección del chat ubicado en la sección inferior derecha de su pantalla. Es importante que usted mantenga apagada su cámara y micrófono. Aunque los hemos cerrado en este momento, cada vez que ingrese un usuario puede activarse su micrófono. Le pedimos revisarlo y mantenerlo apagado mientras dure la conferencia. De esta manera vamos a mejorar la conexión y vamos a poder disfrutar mejor del evento. En esta ocasión nos acompaña Jorge Valladares. Jorge Valladares Burgos es licenciado en filosofía y pedagogía de la Universidad de El Salvador de Argentina, máster en filosofía y máster en tecnologías aplicadas a la gestión y a la práctica docente de la Universidad Católica del Ecuador, doctor en formación del profesorado y TIC en educación por la Universidad de Extremadura de España. Sus campos de investigación son educación digital, educación no presencial, modelos tecnopedagógicos y competencias digitales docentes. Actualmente es el coordinador académico de la unidad de gestión virtual y de la especialización superior de educación y nuevas tecnologías de información y comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Recibamos en este momento a Jorge y disfrutemos de este espacio. Buenas noches con todos los asistentes a este webinario. Mi nombre es Jorge Valladares y quisiera compartir con ustedes en esta noche... ¿Puedes activar el audio, por favor? ¿Se va? 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 ...educación remota. Estos tiempos de contingencia académica por esta pandemia, el coronavirus, donde todos estamos prácticamente confinados en nuestros hogares, evidentemente pues esto implica que... Jorge, en este momento no te podemos escuchar. ¿Puedes revisar el audio, por favor? Sí, dos, tres, cuatro. ¿Me escuchan? Perfecto. Dos, tres, cuatro. ¿Me escuchan? Bien, no sé si me están escuchando en este momento. Sí, Jorge, sí lo escuchamos. En el chat también tenemos confirmación de que si no lo están escuchando. Bueno, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Superados estos problemas técnicos, en el audio, la pregunta que uno se hace es cómo educar en tiempos de educación remota, en estos tiempos de contingencia académica. Y para ello, evidentemente que en este imprevisto que ha habido en este tiempo de que prácticamente hemos pasado hacia una educación no presencial, quisiera brindarles a ustedes algunas estrategias para la tutoría virtual y a distancia. La pregunta que uno se hace para comenzar este webinario es, ¿qué se define por tutorización? En este caso, se lo define como esa docencia que media su proceso de enseñanza con tecnología. Y cuando habla con tecnología, no solamente me refiero a los medios digitales, sino probablemente a estos medios impresos también que nos permiten, de alguna u otra manera, mediar nuestros procesos educativos. Nos podemos referir a una docencia no presencial o a una docencia en línea y a la docencia a distancia propiamente. Entonces, yo sí me quiero enfocar en este tipo de tutorización que implica lo que es una docencia no presencial. Hay dos estilos de tutorización. Lo que es la docencia virtual en una modalidad en línea, en una modalidad mediada por plataformas tecnológicas digitales. Y lo que es una docencia a distancia en una modalidad, valga la redundancia a distancia, donde no solamente lo digital familiar, sino también los medios impresos y probablemente los medios que no son online o en línea, sino también offline. En el Ecuador, puede ser que en otros países la educación virtual o la educación a distancia son similares. Sin embargo, aquí en el Ecuador sí tenemos una distinción. Por un lado, la modalidad en línea se lo hace exclusivamente en entornos virtuales de aprendizaje, en plataformas tecnológicas, mientras la educación a distancia se puede realizar no solamente en una plataforma tecnológica, sino también con medios impresos o medios descargables o telemáticos que se llaman. Para ello, en el Ecuador, por ejemplo, hablamos de dos tipos de profesores. El profesor autor, que en ciertos modelos de e-learning se lo reconoce como el contenidista, el diseñador curricular o instruccional, y por otro lado, el profesor tutor, que es el que dinamiza el proceso de enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual. Para ello, quiero comenzar dividiendo como en dos partes este webinario. En primer lugar, lo que implica una tutorización virtual o en línea. Y la defino como aquella tutorización que se planifica y se desarrolla en entornos virtuales de aprendizaje, ambientes virtuales de aprendizaje, con herramientas digitales, con apps o aplicaciones, con tecnologías de la información y comunicación, con redes digitales. En este tipo de tutorización en línea o virtual, se pueden establecer estrategias de tipo sincrónicos o asincrónicos. Para ello, si tenemos que llegar a una distinción entre lo sincrónico y lo asincrónico, tendríamos que decir que en el tiempo, la sincronía implica un tiempo real, un tiempo instantáneo, inmediato. Mientras que la asincronía implica el tiempo diferido, en otro tiempo diferente al instantáneo. En el espacio, podríamos decir que la tutorización sincrónica implica un contacto directo con el tutor, mientras el asincrónico implica un contacto indirecto con el tutor. Cuando hablo de indirecto, no quiere decir que no haya un contacto. Sí hay un contacto, pero en tiempo diferido. Entonces, si queremos, de alguna u otra manera, distinguir lo sincrónico y lo asincrónico. Vamos a empezar a revisar lo que son las estrategias sincrónicas en la tutoría virtual. Si yo tengo que hablar de una estrategia sincrónica en tiempo real, se define como la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el docente elige las herramientas sincrónicas en tiempo real que puede utilizar a fin de alcanzar los resultados de aprendizaje o los objetivos de un determinado curso o asignatura. Para ello, quisiera proponerles a ustedes, de una manera práctica, experiencial, algunas estrategias que puedan servir de esas tutorías virtuales. Y para ello, me parece que una primera estrategia que se ha venido implementando en esta educación remota tiene que ver con las clases en línea o las sesiones en línea o clases en tiempo real, clases sincrónicas, mediadas por alguna plataforma tecnológica. Ustedes probablemente ven de estos íconos algunas plataformas que ustedes ya están familiarizados, la están usando y que evidentemente son parte de estas clases o sesiones en línea que ustedes estén programando. Pero para ello, quisiera primero hablar de lo que es la videoconferencia, la videollamada que se hace en estas plataformas que nos permiten generar clases en línea. Si tenemos que entrar a definir lo que es una videoconferencia, podemos decir que es un sistema interactivo que permite a varios usuarios mantener una conversación virtual por medio de la transmisión en tiempo real de videos, sonidos y textos a través del internet. Este webinario, que es un tipo de videoconferencia, están utilizando evidentemente el recurso audiovisual, también el texto y por qué no también se puede compartir algún tipo de información. ¿Qué puedo hacer con una videoconferencia? Puedo hacer clases virtuales, clases en línea, puedo generar webinarios como el que estamos realizando en este momento, a diferencia probablemente de una clase virtual o clase en línea, yo tengo un determinado grupo de estudiantes de un paralelo o un determinado curso, en cambio el webinario tiene un sentido mucho más abierto y masivo. Puedo generar clases personalizadas, en esta nueva tendencia del personal learning o aprendizaje personalizado. Puedo generar una tutoría individual para responder inquietudes a un estudiante determinado, puedo generar una tutoría grupal, puedo fomentar el trabajo colaborativo, ya vimos en un webinario pasado cómo a través de las herramientas de clases online, como Webex o como Zoom, uno puede generar a través del breakout, grupos de trabajo con sus estudiantes, y por qué no también puedo generar algún proceso de evaluación. Para ello, entre los beneficios que considero de la videoconferencia, está el que se disminuyen las distancias, se reduce el tiempo y también, por qué no, los costos. Se favorece un seguimiento en tiempo real con los estudiantes. Imagínense que prácticamente hace más de un mes no vemos a nuestros estudiantes y podemos hacerles un seguimiento en tiempo real mediado con estas herramientas. Se garantiza una cierta presencialidad. Sí, aquí está en discusión un nuevo significado, un nuevo sentido de la presencialidad. No es la presencia física, pero hay una presencialidad mediada con tecnología, ¿no? Y en este sentido hay esa presencialidad real del tutor o el docente con sus estudiantes. Fortalece también la participación y relación de las personas. Se pueden responder preguntas, como lo vamos a hacer después de unos minutos. Y en varias de estas herramientas o aplicaciones que nos permiten generar clases en línea a través de videollamada o videoconferencias, podemos hacer una grabación y en este caso el evento queda grabado. Este sería, de alguna otra manera, digamos, un espacio, una aplicación, una herramienta que nos permite generar estas clases en línea. Y que, de alguna otra manera, permiten una tutorización sincrónica en tiempo real del docente con sus estudiantes. Hay un segundo, digamos, una segunda aplicación que quiero hablarles, es el chat. El chat que hoy en día se ha divulgado de alguna u otra manera a través de los teléfonos inteligentes. Los tenemos en nuestros dispositivos móviles. Varios de estos íconos, ustedes a lo mejor los han descargado o los utilizan cotidianamente. Si tenemos que hablar de una aplicación como el chat, tendríamos que decir que es una aplicación de comunicación asincrónica a través del internet y también hoy en día a través de diferentes dispositivos móviles o teléfonos inteligentes. Este canal de comunicación en línea permite interactuar a dos o más personas en el mismo tiempo o en tiempo real. Creo que tenemos algún problema de audio. ¿Podemos iniciar? Muy bien. Esperamos, mientras seleccionamos, creo que, por favor, agradecería el cierre de micrófonos para poder desarrollar el webinario, más que todo por el ruido que se genera. ¿Sí? Y creo que se puede desconectar el micrófono. ¿Bien? ¿Va a tomar? ¿Cómo está? Sí, gracias. Perfecto. Vamos a tener un ratito de... Ok. Muchos grandes. Creo que estamos con micrófonos. ¿Puedo dar fin? ¿No me te quiero? No es alguna dificultad. Parece con el tema del micrófono. Bueno. Vamos a continuar, entonces. Como les decía, el chat es este canal de comunicación online que permite interactuar a dos o más personas al mismo tiempo. Hay un sentido de inmediatez y una sensación de proximidad también que nos da el chat. Frente a ello, si tenemos que hablar de estrategias que podemos utilizar a través del chat, sea a través del WhatsApp, el chat de una aula virtual, podemos decir que el chat nos permite hacer un complemento de la clase, un espacio de preguntas, probablemente más preguntas y respuestas. Se puede generar a través del chat, a lo mejor algún debate a través de alguna pregunta disparadora o provocadora. Se pueden generar tutorías individuales, se pueden generar tutorías grupales o se puede realizar el seguimiento a estudiantes. Aquí hay alguna cosa bastante interesante que tendríamos que ir revisando dentro de la práctica, que es si el chat resulta ser una estrategia socioemocional de acompañamiento. Sabemos que de alguna u otra manera, la educación remota o mediada con tecnologías nos genera cierta soledad, muchas veces, porque no tenemos el contacto con el chat. Entonces el chat nos puede brindar justamente esa estrategia que nos permite hacer ese acompañamiento socioemocional con nuestros estudiantes y les participan en el proceso educativo. Si en algo como esta herramienta, que probablemente es parte de nuestra vida cotidiana, no solamente para fines educativos, sino para fines personales, sí es importante muchas veces tener unas netiquetas, que es una netiqueta, es un código de convivencia virtual, o son ciertos reglamentos o procedimientos para poder generar una convivencia virtual a través del chat. Probablemente por su inmediatez y su sensación de proximidad, muchas veces por el apuro, uno puede mandar un mensaje y puede generar ciertas distorsiones. Entonces, por ejemplo, si tenemos que hablar de una netiqueta con el fin de poder generar el chat como una estrategia dentro del proceso educativo, es importante, por ejemplo, tener en cuenta no escribir algo inapropiado que pudiera inhibir a otros participantes o provocarles incomodidad. Puede ser el considerar el tono de las frases, evitando la ironía, el sarcasmo, no enfatizar las ideas empleando la letra mayúscula, muchas veces en ciertas etiquetas se considera la mayúscula como muy agresiva, no extenderse demasiado en los mensajes, no escribir frases breves, concretas, revisar siempre lo que se escribe y lo que se va a enviar antes de hacer clic en el botón enviar, se pueden expresar emociones y para eso tenemos los íconos de los emoticones que nos permiten justamente expresar, por ejemplo, emociones o sentimientos. Y también es importante establecer ciertos horarios para poder, en todo caso, interactuar a través de este tipo de chat. Hoy en día, si tenemos que reconocer dentro del avance de la tecnología, tendríamos que reconocer de alguna u otra manera las herramientas del trabajo sincrónico que nos ofrece, especialmente herramientas que tenemos en la nube. Office 365 tiene una cantidad de aplicaciones, quienes tengan en su institución Office 365, ustedes van a tener herramientas de ofimática como el Word, el Excel, el PowerPoint, tienen una nube como el OneDrive, que tienen para hacer trabajo colaborativo con Teams y también hay gente que a través de las cuentas del Google o Gmail tiene el G Suite que también tienen estas mismas aplicaciones como el Google Docs, el Google Drive, etc. Entonces, frente a estas herramientas de trabajo sincrónico, nos permiten, de alguna u otra manera, generar lo que se llama la estrategia C. Estas herramientas que están en la nube no solamente son para mí su personal, sino que me permiten establecer este tipo de estrategia. Me permiten construir documentos, construir conocimiento, crear documentos, elaborar, generar trabajo colaborativo, comunicarnos, interactuar con otros participantes, compartir estos documentos, etc. Y aquí me parece interesante porque ahora estas estrategias C nos permiten, de alguna u otra manera, generar lo que se llaman las comunidades de aprendizaje virtual. No estoy solamente yo con mis documentos, sino que los puedo compartir, puedo generar trabajo colaborativo, puedo construirlos con otros usuarios, con otros participantes, puedo compartirlos, ¿sí? Entonces, me parece, en todo caso, interesante frente a ello. Luego, otro, digamos, otro espacio o aplicación que también les recomiendo para la tutorización virtual son los tableros virtuales de uso libre, ¿sí? Ahí recomiendo algunas herramientas como el caso de Padlet, como el caso de LinoEach, como el caso de Murali o Mural, que ahora se llama, donde nos permiten también hacer un trabajo sincrónico con nuestros estudiantes, ¿sí? Y de manera colaborativa. Por ejemplo, podemos generar una lluvia de ideas, podemos generar una construcción conceptual, podemos contribuir todos los usuarios conectados para construir algún concepto, podemos ampliar el conocimiento, podemos generar explicaciones compartidas, se me ocurre algún profesor de matemáticas que quiera compartir los ejercicios resueltos, a lo mejor el espacio del mural virtual puede ser un momento donde se congregan las diferentes demostraciones del ejercicio, se puede hacer un seguimiento de proyectos, si estoy haciendo equipos de trabajo con mis estudiantes. Por ejemplo, aquí les tengo un ejemplo, valga la redundancia, de mi Padlet, justamente con una construcción de un glosario sobre términos de alfabetización digital. Diferentes usuarios se conectan en tiempo real y pueden contribuir y pueden construir, en todo caso, este glosario y como les dije, pueden también aplicarse otro tipo de estrategias. Hemos terminado de revisar algunas estrategias de tutorización virtual sincrónicas. Ahora vamos a revisar las estrategias de tutorización virtual asincrónicas, es decir, en tiempo diferido. ¿Cómo definimos esta estrategia asincrónica? Podemos definir como el proceso de la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje donde se elige este tipo de herramientas asincrónicas en tiempos diferidos con el fin de alcanzar objetivos o resultados de un determinado curso o asignatura. Una de las primeras estrategias asincrónicas y que se ha difundido bastante en la tutorización virtual asincrónica tiene que ver con el foro virtual. ¿Cómo definimos un foro virtual? Como un espacio de interacción de grupos, pueden participar 5 personas, 10 personas, otras 50 personas. Si entramos dentro de carreras o programas, evidentemente que hay números para los paralelos o los cursos. Participan los estudiantes y en este caso también el profesor de tutor. ¿Sí? Es un espacio asincrónico, es decir, yo envío a lo mejor una instrucción, mis estudiantes me responderán más tarde o el día de mañana, yo responderé después de 24 horas. En fin, entonces en tiempo diferido se va generando esta interacción en este espacio virtual. Es también colaborativo porque nos permite de alguna u otra manera interactuar y construir algo en conjunto y evidentemente que el contacto con el profesor o el tutor es en tiempo diferido. Si tenemos que hablar de tipos de foro, hay diferentes tipos de foro y aquí podemos generar nuestra estrategia de tutorización virtual asincrónica. Tenemos foros de discusión sobre contenidos del curso. ¿Sí? Podemos generar un foro de bienvenida o de integración de los participantes. Ahora que, por ejemplo, vamos a iniciar varios cursos virtuales que eran de la modalidad presentable, tenemos que virtualizar en un entorno virtual. Puede ser interesante un foro de bienvenida, un foro de integración donde la gente se pueda presentar, conocer. Puede haber un foro de tutoría de actividades para una determinada actividad que tiene su grado de dificultad o es compleja. Puede haber un foro para preguntas, inquietudes de los estudiantes. El docente estará acompañando, tutorizando. Puede haber un foro de seguimiento de estudiantes, un poco preguntarles cómo les va. Se han puesto de modas en algunos diseños instruccionales de programas de educación virtual estos foros de acompañamiento socioemocional también para, con el fin de saber cómo se siente el estudiante, cómo está, qué necesidades, qué inquietudes, qué preocupaciones, cómo podemos ayudarlo aunque sea mediado con la tecnología. Un foro de evaluación. También se pueden reconocer foros obligatorios o de régimen escolar o de régimen escolarizado, régimen académico y también podemos generar una serie de foros opcionales. A mí personalmente en el diseño de ciertos cursos virtuales me gustan los foros opcionales. Por ejemplo, yo podría crear un café virtual a través de un foro donde la gente pueda compartir, se me ocurren, algunos recursos digitales en torno a la asignatura, recursos educativos abiertos que permitan ampliar los conocimientos, los contenidos, alguna pregunta que algún estudiante quiera generar algún debate, que sea un espacio para proponerlo a manera de discusión, etcétera. Entonces, estos foros nos generan evidentemente las respuestas. Quiero a manera de ejemplo proponerles un diseño de lo que podría ser un foro. En este caso, un foro de tipo debate, de tipo discusión. Como ustedes ven, les he copiado el ejemplo de un foro que son sobre los momentos e instrumentos de la evaluación de un curso que tiene que ver o que está relacionado con la planificación de la docencia en línea para la formación de tutores virtuales. No voy a leer el foro, pero lo que sí les quiero presentar es que el foro tiene una estructura. Y en estrategia asincrónica, en educación, en tutoría virtual, es importante la escritura y la estructura de esa escritura. Uno de los primeros criterios es escribir correctamente, escribir claras las ideas, escribir con buen estilo también, inclusive, es decir, con una correcta sintaxis y ortografía. Yo me dirijo a los estudiantes y en la instrucción o en el primer mensaje del foro, donde voy a generar una interacción de mis estudiantes para que participen en el foro, tengo cinco elementos. La descripción del foro, la pregunta orientadora del foro, las orientaciones metodológicas, el tiempo de duración del foro y una motivación final. Por lo tanto, si mi foro es sobre los momentos e instrumentos de la evaluación, yo comienzo con una descripción de lo que es la evaluación, cuántos tipos de evaluación, hay la diagnóstica, hay la procesual, hay la sumativa. Luego viene una pregunta. Generalmente puede ser una pregunta bien enfocada, bien orientada para generar justamente la participación de los participantes o puede ser una pregunta con preguntas complementarias que de alguna otra manera expliquen, amplían esa pregunta orientadora. Yo propongo en este foro cuál es el momento de evaluación que consideran más importante en el proceso educativo. Y después complemento entendimiento con un par de preguntas. Luego vienen algunas orientaciones metodológicas, diciendo pues de alguna otra manera que es importante que este debate nos ayude a definir un modelo de evaluación para nuestra propuesta formativa. Los estudiantes vienen haciendo un diseño de una propuesta formativa, el diseño de un curso en línea. Por lo tanto, aquí van a discutir cómo será, en este caso, la evaluación de su propuesta formativa. Y a su vez, aparte de su intervención, le pido en la orientación metodológica que responda a dos participantes. De esta manera voy generando interacción entre ellos y a su vez voy ampliando el conocimiento. Es decir, me interdisciplina y yo le pido que replique, digamos, de dos compañeros con el fin de comentar, ampliar y seguir el hilo en este caso del foro. Luego es importante en el foro establecer la temporalización, es decir, el tiempo. Y finalmente yo propongo siempre una motivación de siéndoles el mejor de los éxitos para que la gente pueda, en este caso, interactuar en este espacio virtual asincrónico. Bien, entonces, este es un ejemplo de juego. Otra aplicación asincrónica para la tutoría virtual es la wiki. La wiki que viene de una palabra hawaiana que significa rapidez, instantaneidad. Son espacios, o nos brindan espacios cuyas páginas pueden ser editadas por varias personas a través del internet. Por eso, digamos, no quiero entrar en el debate o en la discusión de la wikipedia, pero en el fondo, la wikipedia, más que su naturaleza de que sea una enciclopedia, es una herramienta justamente donde los conceptos, los términos van siendo construidos, van siendo revisados, van siendo reeditados. Y por eso hay cierto, digamos, viralismo en la wikipedia. Más allá, no quiero entrar en la discusión si es fuente, si no es fuente, pero esa es la naturaleza de la wikipedia, porque es una wiki en el fondo. Una wiki que va recogiendo los conocimientos para generar, en todo caso, pues un espacio enciclopédico. Los usuarios en la wiki pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten. Fomentan el trabajo colaborativo y, a su vez, lo importante de la wiki, y esta es una característica, que nos permite ir haciendo un historial de las correcciones, de las ediciones, de las revisiones, entre otras. Por ejemplo, aquí les pongo también, del mismo curso que les hago mención sobre la planificación de la docencia en línea, un ejemplo de la wiki. Más allá de leer la instrucción, porque la veo que están en otras pequeñas, sin embargo, sencillamente les queda dar una estructura de cómo sería una instrucción para poder generar una actividad en una wiki. En este caso, lo que yo estoy pidiéndole a los estudiantes es generar un plan docente, una planificación de un determinado curso, pero tienen que hacerlo de manera colaborativa en diferentes grupos de trabajo. Para ello, hago o planteo en estructura un antecedente que conecto probablemente con los contenidos que han revisado con las lecturas. Después solicito que después la siguiente parte de la estructura son las indicaciones o instrucciones de cómo tiene que ser ese plan, qué estructura tiene que tener, qué puntos o ítems tienen que considerar. Luego propongo algunas orientaciones metodológicas, establezco el tiempo y evidentemente, como ustedes ven, yo puedo configurar en diferentes grupos y los estudiantes podrán también utilizar las herramientas que tiene la wiki, como es el ver, el documento, editarlo, hacer algún comentario, ver el historial de las revisiones, etc. La unidad de gestión de la educación virtual se encuentra también haciendo capacitaciones sobre el uso del aula virtual y evidentemente la wiki es una herramienta que uno puede utilizar en un entorno virtual de aprendizaje como es Moodle. Si vamos un poquito más adelante, ustedes desde la tutoría virtual asincrónica reconocerán varios de estos íconos. Algunos de ustedes lo estarán utilizando en sus instituciones, utilizarán Moodle, otros Google Classroom, otros Canvas. En la parte inferior de esta diapositiva o lámina tienen ustedes algunos entornos virtuales de aprendizaje de uso libre que pueden ustedes generar con sus estudiantes. Moodle, Schoology, Edum, NewerPod, etc. Bien, estos íconos me dan pie para que podamos revisar rápidamente lo que es una estrategia de tutorización virtual a través de un entorno virtual de aprendizaje o de EPA. ¿Sí? Un entorno virtual de aprendizaje, ustedes ven en la gráfica, tienen ustedes el entorno que utilizamos en la Universidad Andina Simón Bolívar, un entorno de Andina virtual en la plataforma Moodle. Es un espacio donde se gestiona el aprendizaje. Es un espacio propio. ¿Sí? Se aprende a través de la interacción didáctica mediada con el uso de la tecnología. Es un instrumento, el entorno virtual como un espacio virtual es un instrumento de mediación que propone una estructura específica de aprendizaje y en el que cada alumno tiene oportunidades y estrategias para el aprendizaje tecnológicamente mediado. ¿Sí? En aquí, en un entorno virtual de aprendizaje, el estudiante puede desarrollar procesos de aprendizaje como la lectura de documentos, puede dialogar no necesariamente de manera sincrónica, sino asincrónicamente, como venimos planteando desde un foro, por ejemplo, realizar ejercicios o tareas, puede realizar su evaluación, formular preguntas al docente, trabajar en equipo, entre otras. Para ello, quiero presentarles rápidamente lo que sería el diseño en un entorno virtual de aprendizaje utilizando nuestra plataforma Moodle y vuelvo nuevamente a mi curso de planificación de la docencia en línea. Yo para ello, si ustedes ven, estoy tratando, bueno, he generado 10, se han generado 10 unidades, ¿sí? Y cada de las 10 unidades se las va aglutinando en módulos. Entonces, el primer módulo corresponde a la unidad número 1 y la unidad número 2. Para el módulo 2, que se titula, como ustedes pueden visualizar, planificación de la docencia en línea, tengo la unidad número 3, que se denomina el plan docente, y la unidad número 4, que es la guía de aprendizaje. Además de estas etiquetas que ustedes ven aquí, yo tengo una actividad integradora número 2, ¿sí? Y tengo una etiqueta que dice, para saber más, que es complementaria. Si vamos a la siguiente diapositiva, les quiero presentar cómo, de alguna otra manera, he diseñado los aprendizajes con mis estudiantes. En este sentido, están los aprendizajes autónomos, que son responsabilidad propia del estudiante, está el aprendizaje colaborativo, que es ese aprendizaje que se hace en equipo, y está el aprendizaje práctico, donde generalmente los conocimientos se los lleva a una práctica, a escenarios donde uno pueda ponerlo en praxis o en práctica. Si ustedes ven, por ejemplo, en la unidad número 3, el plan docente, yo tengo una lectura, ¿sí? Para esta unidad, que me genera un aprendizaje autónomo. Ustedes lo ven con la flecha color azul. Después, a esa lectura, le integro un foro, donde pregunto, a partir de la lectura, cómo planificaría su asignatura. Recojo, no solamente el aprendizaje autónomo, cómo ellos han percibido y van generando conocimiento a través de la lectura, sino que también lo hago colaborativo, y ustedes tienen el aprendizaje colaborativo en color naranja. Luego establezco una wiki, ¿sí? Como una actividad colaborativa, y ustedes ven la flecha color naranja, porque ahí van a construir, hace un ratito vimos un ejemplo de la wiki, van a construir un plan docente en equipos, de manera colaborativa. Si ustedes van a la unidad número 4, que tiene que ver sobre la guía de aprendizaje, ya vamos a hablar sobre la guía especialmente para modalidades a distancia, inicio también con una lectura, como aprendizaje autónomo, flecha color azul. Luego voy con una actividad 3, de colaborativa, ¿sí? Pero también es práctica, y aquí viene el aprendizaje práctico de color verde, más el aprendizaje colaborativo de color naranja, que los estudiantes en equipo van a generar a partir de una estructura, una guía de aprendizaje. Luego viene una actividad integradora, donde cada estudiante va a generar su propia guía de aprendizaje, a partir de su experiencia personal, de su práctica docente, con su determinada asignatura, que en su vida docente y profesional utiliza. Para eso genero este tipo de aprendizaje práctico. Y probablemente, como lectura complementaria, establezco un texto que le permitirá complementar a través de un aprendizaje autónomo. De esta manera, no solamente estoy generando un solo tipo de aprendizaje, sino que estoy diseñando varios tipos de aprendizaje dentro de un entorno virtual de aprendizaje. Y algunos de ustedes me preguntarán, Bueno, ¿y qué pasa si es que a lo mejor me gustan también las clases en línea o sincrónicas? Yo podría integrar a este diseño que tengo en el aula virtual, donde tengo aprendizajes autónomos, aprendizajes colaborativos y aprendizajes prácticos asincrónicos, en tiempo diferido. También podría incluir el aprendizaje asistido del docente, sea de manera asincrónica o sea de manera asincrónica. Por ejemplo, si ustedes ven las flechas de color gris, yo tengo una videoconferencia integrada a mi aula virtual en Moodle para la unidad número 3 un determinado día. Tengo en la unidad número 4 una sala de chat para consultas sobre la actividad 3 en otro día. Y probablemente, para la actividad integradora, que es la actividad práctica experimental individual de los estudiantes, tengo un foro de consultas al docente, que sería un espacio de consulta asistida del docente en tiempo diferido, en tiempo asincrónico. Entonces, con esto, yo puedo organizar mi entorno virtual de aprendizaje utilizando diferentes herramientas y generando una organización de aprendizajes. Hemos visto lo que es el entorno virtual de aprendizaje. Ahora hay un término que se está introduciendo, que es el ambiente virtual de aprendizaje. ¿Qué es esto del ambiente virtual de aprendizaje? Es un término que se ha venido generando, que circuna en las redes. En algunos casos hay autores que los identifican como sinónimos. Si son igual, un EVA, que es un entorno virtual de aprendizaje, es lo mismo que un AVA, que es un ambiente virtual de aprendizaje. Pero revisando cierta literatura podemos distinguir como cuatro momentos de esta definición que nos permitiría también integrar ciertos espacios y entornos que no habían sido diseñados con fines educativos propiamente. Por lo tanto, podemos hablar de ambientes virtuales de aprendizaje. Inicialmente, hace unos cinco o seis, siete años atrás, se hablaba de un ambiente virtual de aprendizaje en un espacio físico, donde estaba integrada la tecnología. Entonces, podríamos reconocer el laboratorio de computación de una determinada institución educativa o el aula física con TIC, con proyector o con pizarra digital. Luego, viene un momento de identificar un cierto proceso adaptativo a ciertos espacios o entornos cuya finalidad no es educativa, pero se los adapta para procesos educativos. Y aquí me pongo a pensar, por ejemplo, el caso de Teams. Varias instituciones educativas, varios profesores, y hablo de la experiencia que tuvimos en el mes de octubre del año pasado por situación de paro en el país, varios utilizaron este espacio de trabajo colaborativo, de reuniones del Office 365, lo utilizaron para generar, en este caso, sus clases, sean sincrónicas o asincrónicas, el seguimiento de sus estudiantes. Hubo ya una primera respuesta o una primera contingencia académica que tuvimos especialmente aquí en el Ecuador en el mes de octubre del año pasado. Y bueno, ahora es mucho más prolongada. Después también está, como ambiente virtual de aprendizaje, los que son abiertos. Es decir, ahí están varias aplicaciones de la web 2.0 y de las redes sociales. Hay varios profesores que me han dicho, sí, yo probablemente no tengo un aula virtual, mi institución no cuenta con aula virtual, pero a lo mejor con alguna de las redes sociales como Facebook o probablemente LinkedIn, yo puedo generar un ambiente virtual de aprendizaje con mis estudiantes para poder interactuar. Aquí pongo, por ejemplo, el caso de los blogs. En el caso de una aplicación como Blogger, yo puedo generar un blog donde a través de los posteos o las entradas puedo ir generando conocimiento con mis estudiantes, compartiendo recursos, compartiendo información, no solamente contenidos, sino algunos recursos digitales o abiertos, donde ellos también me pueden comentar, pueden participar, pueden también ellos construir su propio blog, etcétera. Y después están también, como ambientes virtuales de aprendizaje, aquellos espacios personalizados, donde de alguna u otra manera también yo puedo tenerlo para un autoaprendizaje. Y aquí pongo el caso de Simbal, como un escritorio virtual donde yo puedo integrar varias aplicaciones para mis fines educativos y a su vez yo puedo compartir. Algún momento, en alguna investigación, algún estudiante me proponía, por ejemplo, el uso de Simbaloo, no solamente para fines personales, sino que se lo pueda compartir, por ejemplo, para poder ligar a pares de familia, por ejemplo, en un entorno, un espacio, para poder utilizar varias aplicaciones. Me pareció interesante la propuesta inicialmente, había que ver y hacer una investigación de la práctica y de su implementación. Si vamos a ver un ejemplo de un ambiente virtual de aprendizaje, vamos a revisar rápidamente el ejemplo de Teams, del Office 365. De hecho, esta aplicación Teams, que significa equipos, no nació con fines educativos, sino más bien nació con fines de teletrabajo, de trabajo colaborativo, de reuniones, en tiempo sincrónico, en tiempo asincrónico. Una de las ventajas de Teams es que tiene una cantidad de herramientas muy versátiles, ¿no? Y su diseño es bastante intuitivo, por lo que permite, de alguna u otra manera, pues, que los participantes puedan interactuar. Pero, ¿qué pasa si yo al Teams lo uso para poder, de alguna u otra manera, generar un ambiente virtual de aprendizaje con mis estudiantes? Para poder acceder al Team, evidentemente, mis estudiantes tendrán que tener una cuenta en Office 365. Sé que ahora, por el tema de contingencia y también la descarga de la aplicación Teams gratuita de Microsoft, no sé si alguien me corrige, sobre este dato informativo. Pero, me voy nuevamente al ejemplo de mi ambiente virtual de aprendizaje. Por ejemplo, ustedes ven que he generado de una asignatura. Esta asignatura yo le llamo Mediación Pedagógica y Diseño Curricular, integrando las TIC. Entonces, por ejemplo, en los archivos, yo voy generando las carpetas donde tengo las lecturas, en este caso son tres unidades, lecturas básicas, que los estudiantes necesitan acceder, con sus lecturas complementarias y también ciertas presentaciones que he realizado para preparar el curso. Luego, por ejemplo, tengo el blog de notas donde yo puedo compartir, a manera de un cuaderno, con información complementaria que quisiera que ellos tengan en cuenta. Aquí les, por ejemplo, les comparto una lincografía básica a mis estudiantes. Luego, en la parte de tareas, por ejemplo, yo puedo diseñar una tarea, que es lo que yo quiero que realicen. En este caso, he solicitado para, como tarea, que puedan realizar, por ejemplo, un portafolio de la competencia digital docente, donde ese portafolio tiene que tener una estructura narrativa y tienen que tener anexos. No es solamente el portafolio que se concibe a veces como de una acumulación de archivos. No, tiene que haber una parte narrativa y evidentemente tiene que haber un sentido en cada una de las evidencias que se sube a un portafolio. Entonces, frente a eso, yo he podido establecer la instrucción, he podido generar una rúbrica y establecer el tiempo de entrega. Frente a ello, también puedo generar una videoconferencia o videollamada en tiempo real y me puedo comunicar con mis estudiantes a hacer una clase en línea o clase online a través del Teams. También puedo subir a lo mejor en este ambiente virtual de aprendizaje y añadir otra pestaña donde he subido un video ya grabado sobre lo que es el portafolio docente y evidentemente los estudiantes pueden compartirlo a través del enlace o del archivo que yo les pueda subir a través del video. Entonces, como ustedes ven, Teams nos da la posibilidad de que aunque no es un entorno virtual de aprendizaje explícito y propio con esa finalidad, sin embargo, podemos adaptarlo como un ambiente virtual de aprendizaje utilizando sus diferentes aplicaciones y herramientas. Si a lo mejor en esta tutoría virtual asincrónica yo quiero apoyarme con algunos recursos, están también aquellos recursos que me permiten grabar clases o sesiones. Y tienen ustedes algunas herramientas que les comparto para que puedan hacer sus grabaciones de sus clases en tiempo diferido y después esas grabaciones las puedan compartir con sus estudiantes. Lo mismo estoy pensando en las presentaciones en línea. Probablemente muchos de nosotros utilizamos el PowerPoint, pero a veces el PowerPoint probablemente es un, digamos, es un producto digital descargable. Lo podemos también hacer en línea, utilizando el Slideshare, por ejemplo, o utilizando cualquiera de estas otras herramientas que me permitan mejorar mis presentaciones efectivas para una tutorización virtual asincrónica. Habría que hablar de Prezi, de E-Mails, o de Canva, de PictoChar, y probablemente algunos de ustedes conocen otro tipo de herramientas efectivas para las presentaciones en línea. Ahora, aquí viene la gran pregunta del millón y el gran dilema. Hemos visto hasta el momento estrategias para la tutoría virtual, sean de tipo sincrónicos o sean de tipo asincrónico. Pero el gran dilema, la gran pregunta, la gran preocupación que muchos tenemos y en eso estamos generando educación no presencial o educación remota, es ¿qué pasa cuando no se cuenta con Internet o no se cuenta con la suficiente infraestructura tecnológica? Podemos generar un proceso de educación virtual si no hay conexión a Internet, si los estudiantes no tienen conexión a Internet. La infraestructura tecnológica probablemente es limitada en los hogares porque no estábamos preparados, ninguno, a lo mejor para tener una computadora o un dispositivo tecnológico para cada miembro de la familia, a lo mejor hay uno, a lo mejor no hay el espacio adecuado, en fin, hay una cantidad de limitaciones actualmente que estamos percibiendo en este tiempo de contingencia académica. Para ello, creo que es importante considerar lo que es una educación a distancia y por qué no revisar brevemente algunas estrategias para la tutorización o la tutoría a distancia. Cuando tenemos que definir lo que es la tutoría a distancia tenemos que enfocarnos en lo autoinstruccional, en el autoestudio que realiza el estudiante, en ese aprendizaje autónomo, en ese aprendizaje por descubrimiento. Probablemente antes de que surja la educación virtual, antes teníamos la educación a distancia, ¿sí? Y la educación a distancia es sumamente antigua. Probablemente hay algunos autores de educación a distancia que reconocen que hace más de 2.000 años la educación a distancia se mantiene a través, por ejemplo, del intercambio epistolario, las cartas que se enviaban para determinadas comunidades de aprendizaje, a través de sus docentes, tutores, etc. La tutorización a distancia también utiliza los medios telemáticos, puede utilizar. Hoy en día hay una ventaja enorme con las plataformas virtuales, pero también ha utilizado otro tipo de medios telemáticos, recuperando lo que es la radio, la televisión, el medio impreso, y también muchas veces el teléfono, y por eso está el gráfico del teléfono o la llamada telefónica. Y a su vez, la educación a distancia se ha también actualizado y ha podido combinar lo que es el impreso con lo digital, lo que son aquellos productos u objetos online, virtuales o digitales, y también aquellos productos, objetos de aprendizaje online, que son, por ejemplo, los descargables. Puedo ser que a lo mejor yo no pueda ver en este momento un videotutorial en línea, pero sí a lo mejor puedo descargarme el documento en PDF. Ese documento me lo puedo descargar, copiar en el flash memory, o copiarlo a través de un CD. Entonces, estos elementos mucho más amplios consideraba la tutorización a distancia. Quiero presentarles a ustedes tres estrategias que sería importante considerarlas en esta educación remota para generar una tutorización a distancia, especialmente con estudiantes que a lo mejor tienen limitaciones de conectividad o hay dificultades en infraestructura tecnológica. La primera, que se llama en los diseños de educación a distancia, es tener un texto base. Probablemente en las escuelas y colegios el texto escolar es el que hace de texto base. En el caso de las universidades, evidentemente, que hay una bibliografía básica, hay una bibliografía complementaria, pero probablemente texto base o hay a lo mejor algún texto referencial básico puede ser a lo mejor, digamos, un instrumento para hacer. Pero más allá de conseguir el libro de un determinado autor, hay cierta práctica, o ha habido cierta práctica, por ejemplo, de ir generando el libro de la asignatura, el texto de enseñanza-aprendizaje, el compendio. Yo he visto algunos profesores que hacen un compendio, que unen diferentes materiales, citando la fuente, y eso entregan a sus estudiantes para que sea un texto base de seguimiento de lo que se quiere decir si es que no hay la posibilidad de un contacto sincrónico en tiempo real con el docente o probablemente el diseño de un bóbulo. Por eso, este texto base, por más que sea de un autor, puede ser que a lo mejor nos desafíe hoy en día a los docentes a volver a recuperar cierta autoría de nuestra enseñanza. Es decir, si la enseñanza se ha trasladado verbalmente, probablemente nos va a tocar también generar no solamente una comunicación verbal, sino generar una comunicación escrita. Y qué importante sería, por ejemplo, diseño justamente de textos bases, no pensando en este tipo de contingencia, pero sí pensando en un segundo momento, tercer momento de contingencia, que podamos recuperar esa capacidad de comunicación escrita de los docentes a través de ese libro de la asignatura o ese compendio o ese texto de enseñanza-aprendizaje. Otra estrategia que se usa para la tutorización a distancia es la guía de aprendizaje. El diseño de una guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje es un instrumento, pero se puede generar justamente una estrategia de educación a distancia. ¿Y para qué me sirve esta guía? Es una herramienta sencillamente de apoyo didáctico a la docencia a distancia. Guía y orienta el autoestudio del estudiante. ¿Sí? Ese autoaprendizaje. Aumenta el aprendizaje autónomo y también ese aprendizaje por descubrimiento. Muchas veces, cuando uno tiene contacto presencial con los estudiantes, a veces, claro, en ese proceso, muchas veces queremos ser el centro del proceso educativo, pero a veces también hay que generar ese centro en el aprendizaje de los estudiantes. Y no solamente que ellos puedan aprender de manera autónoma con su libertad, sino que también que imitarlos a que sigan descubriendo en ese aprendizaje. Generar esos aprendizajes invisibles muchas veces que no son solamente aquellos aprendizajes formales sino esos aprendizajes no formales. Entonces, la guía me puede ayudar justamente para fomentar estos aprendizajes también por descubrimiento. Si queremos generar una guía de aprendizaje, les comparto rápidamente una estructura mínima de lo que debería tener esta guía de aprendizaje. En primer lugar, una primera carilla, una primera página, podemos hacerlo en PowerPoint, en Word, es la descripción de la asignatura de que se trata. Después, en una siguiente página diapositiva o carilla, ustedes pueden presentar el perfil del docente, quién es. Muchas veces hay estudiantes a distancia, yo me acuerdo de alguna experiencia en una carrera de educación a distancia, no nos conocían, salvo el momento de su graduación, una foto del profesor con su perfil. Después, un tercer punto en la estructura tiene que ver con los objetivos que se van a desarrollar en la asignatura o en el curso, qué competencias se van a desarrollar, sea en el perfil de la asignatura, las competencias de la asignatura, como el perfil de egreso, esas competencias del perfil de egreso de la carrera o programa. Después, planteo como un cuarto punto los contenidos, que están a lo mejor organizados por unidades, por temas, o por semanas también, dependiendo si es que le quiero dar un carácter de temporalización a la organización de mi aprendizaje o me voy con la organización de mis contenidos. Después, cinco, proponerles cuáles son las lecturas que semana a semana van realizando y qué actividades van realizando. Y por eso aquí viene un diseño justamente de esa guía de aprendizaje. Cómo la lectura que responde a determinado contenido puede ser complementada con una actividad de aprendizaje. Puede ser un aprendizaje autónomo, puede ser algún aprendizaje práctico, puede ser que a partir de cada lectura tenga un aprendizaje o a partir de otra lectura pueda generar dos tipos de, más que aprendizaje son actividades, ¿sí? Rectifico, estaba hablando de aprendizajes como la letra A, no más bien como actividades. Por ejemplo, si ustedes vengan el punto número cinco, la L, L1 o L2 serían las lecturas y la A serían las actividades. Si yo tengo una lectura, yo genero una actividad. Si tengo una segunda lectura, genero una segunda actividad. Puede ser que a partir de la lectura tres genere dos actividades, una actividad tres o una actividad cuatro. Luego propongo ciertas orientaciones metodológicas para el trabajo del estudiante. En esas orientaciones metodológicas, aparte de las orientaciones para el desarrollo de las actividades, puedo también dar algunas recomendaciones para el autoestudio del estudiante, ¿sí? Que pueda tener un horario, que pueda revisar todos los días, que al final de tal semana se debe completar determinado contenido, etc. La forma de evaluación es importante que se describe en este guía de aprendizaje, un cronograma de entrega, que es importante la temporalización, que sepan cuándo se tiene que entregar cada una de las actividades o resultados o las evidencias de esas actividades y una bibliografía que acompañe. Probablemente la guía de aprendizaje será un documento que de una seis, cinco o seis páginas, yo sencillamente le brindo toda la orientación a mi estudiante a través de este instrumento y fomento la estrategia autoinstruccional o del estudio autónomo. ¿Cómo se genera la tutoría a distancia si es que todo está centrado en el estudiante? En primer lugar, esa tutoría se evidencia en el diseño, perdón, en la planificación y el diseño del aprendizaje autónomo de los estudiantes a través de estas herramientas que les acabo de comunicar que puede hacer a través de medios digitales en línea o de medios offline que puedan ser descargados. Pueden ser de medios físicos si se llega a lo mejor a un texto impreso o puede ser a lo mejor de medios digitales físicos o impresos también hablo. Si estamos hablando que el seguimiento se lo puede hacer a nuestros estudiantes hay diferentes medios en este caso en línea podríamos hablar si tenemos un entorno virtual de aprendizaje en buena hora hay gente que utiliza las redes sociales y si no lo más común es el correo electrónico. A lo mejor tienen en algún momento dado ciertos tiempos de conectividad muy puntuales evidentemente el correo electrónico puede ser justamente ese canal de comunicación para una tutoría de distancia. Y si no los convencionales el teléfono hoy en día los teléfonos inteligentes tienen los chats en el caso del whatsapp o el telegram o si no pues el mensaje de texto también que está puede ser a lo mejor digamos alguien se me puede reír por lo que diga pero el correo convencional yo creo que hay que volver a replantearlo en algún momento dado para poder llegar con ciertos medios digitales impresos digitales descargables ahora que está también en moda todo el tema de reparto y movilización a través de redes sociales y por qué no también hablar de medios de comunicación social. Yo he visto por ejemplo en el caso del Ministerio de Educación los programas radiales de Estudia en Casa o Educa en Casa donde evidentemente pues a través de pastillas radiales van indicándole a los estudiantes los contenidos las actividades que tienen que hacer de cada asignatura día a día la radio ustedes saben que hay ciertos diseños de programas a distancia radiofónicos la radio pues siempre termina siendo un buen instrumento y si no también la televisión o el medio impreso y frente a todo esto básicamente este resumen compañeras y compañeros de este webinario que quería compartir con ustedes sobre estas estrategias virtuales y a distancia que nos permiten de alguna u otra manera responder de mejor manera en estos tiempos de educación rápida. Muchas gracias y doy paso al equipo de Logia. Gracias Jorge por tu exposición. Vamos a dar paso a las preguntas que hemos recogido a lo largo de tu exposición. Muy bien, adelante. Nos preguntan ¿cuán pedagógico es que las clases sean planificadas de nueve de la mañana a nueve de la noche mediante la plataforma Zoom? Bien, me alegro quien haya hecho esta pregunta pero a mí me parece y perdónenme que se los diga estamos aquí en este momento creo que uno de los no decir errores pero sí creo que hay que ir rectificando en el camino pero el trasladar una clase presencial creer que solucionamos trasladándolo a través de una videollamada y conferencia y querer hacer la misma dinámica presencial conectados realmente es bastante ilusorio. Yo creo que ahí si alguien me dice quién puede quedar yo si les diría a ver vamos a hacer un webinario de cuatro horas no sé quién se quede para hacer un webinario de cuatro horas o de tres horas realmente de una hora y un poquito más yo sé que muchos de nosotros tenemos ocupaciones aquí la clave y vuelvo a la tutoría asincrónica del aula virtual de Moodle hay que saber organizar los aprendizajes si yo a lo mejor tengo cuatro horas de clase con un mismo paralelo a lo mejor una hora la dedicaré a lo mejor para una clase magistral a través de una videoconferencia la siguiente hora generaré un trabajo autónomo del estudiante la siguiente hora a lo mejor puede ser un trabajo colaborativo en equipo con una presentación demostración y después puede venir a lo mejor algún tipo de trabajo práctico resolutivo es decir es cuestión de saber organizar los aprendizajes las clases en línea es un tipo de aprendizaje asistido por el docente y de tipo sincrónico de tiempo real pero no podemos sobrecargar ese tipo de aprendizaje con nuestros estudiantes alguien que esté conectado a varias horas evidentemente es complicado yo sé que probablemente las instituciones educativas de nivel de educación general básica y secundaria en algunas instituciones he visto que cada clase tienen que hacerla online pero ahí me parece que falta en la estrategia de educación remota de la institución escolar es que se organicen los aprendizajes para no cansar también a los estudiantes porque imagínense conectados desde las 7 u 8 de la mañana hasta las 2 o 1 o 2 de la tarde digo a ver qué tipo de aprendizaje está generando probablemente ahí a lo mejor habrá asignaturas que den las clases online otros generarán un trabajo autónomo entonces yo sí creo que hay que ir organizándonos dentro de los centros escolares y generar esa comunidad docente de organización estratégica del aprendizaje gracias Jorge la siguiente pregunta es ¿cómo podríamos curar los contenidos de internet de una manera rápida y sencilla? bueno ahí hay varias varias formas de ir curando los contenidos es decir se me ocurren algunas herramientas no sé si en el mismo Educaplay podría yo curar ciertos contenidos estoy pensando lo mejor en Scoopit como este marcador social que me permite curar contenidos a lo mejor tengo un contenido de alguna noticia entonces yo lo puedo comentar lo puedo agregar estoy hablando de ciertas herramientas en las redes sociales el hecho de que yo comente de que yo reformule ya estoy yo curando contenidos que de alguna u otra manera tienen que estar ligados a una competencia informacional de todos modos yo sí creo importante que esos contenidos todo el contenido de internet tiene que tener una curación digamos de parte del docente para darle una resignificación una contextualización probablemente hay contenidos que no son verdaderos que hemos visto especialmente hoy en día que se ha generado bastante fake news ahora que estamos más conectados o noticias falsas ahora que estamos más conectados en redes sociales entonces si es importante siempre hay trabajo de curación de contenidos en este caso de lo que se puede utilizar de parte del docente te paso la palabra hablar de fórmulas hablar de recetas evidentemente que podríamos crear en una sistematización de estas modalidades no presenciales probablemente ahí la investigación en tecnología educativa implicará ver cuáles son más efectivas cuáles son no son en todo caso a mí me parece que dependerá mucho de los contextos para decir determinadas herramientas sincrónicas son más efectivas que otras herramientas asincrónicas o viceversa los asincrónicos es más efectivo que los asincrónicos puede ser y eso sí lo que se ha visto como tendencia que determinadas asignaturas necesitan más un apoyo de tutoría sincrónica antes que de tutoría sincrónica ¿cómo ocurre? estaba hablando con un profesor de matemática me decía es que se necesitan hacer ciertos ejercicios y tengo que explicar entonces probablemente una videollamada o videoconferencia le va a permitir frente a lo mejor a estrategias asincrónicas por ejemplo eso me ocurre en estudios sociales donde a partir de la lectura de un texto tienen que generar toda una reflexión o la construcción en exayo entonces ahí se privilegia lo asincrónico estoy hablando de tendencia pero yo no soy muy amigo de las fórmulas porque creo que en educación no presencial hay que darle la autonomía y la libertad al docente para que pueda organizar los aprendizajes y pueda generar comunidad de aprendizaje con sus estudiantes y ahí creo que es lo fascinante también de trabajar en estas modalidades la parte innovadora la parte creativa también tiene que estar presentes gracias Jorge quien nos pregunta estas estrategias parecen funcionar en Iván se me fue tu audio de esta última pero en el colegio con grupos de 40 estudiantes ya que nos pregunta esta estrategia es muy importante pero en el colegio con grupos de 40 estudiantes yo yo he visto y veo un poco de mi experiencia personal veo clases para chicos de cuarto educación general básica todos los días de novena educación general básica de considerato yo lo que insisto que a veces uno dice un paralelo de 40 me parece perfecto un lindo número para trabajar pero yo insisto que hay que ir organizando los aprendizajes puede ser que no solamente la clase en línea sino que le puedas generar a lo mejor una actividad práctica al estudiante de resolución a lo mejor de algún problema que a lo mejor puedas tú generar algún tipo de lectura o algún tipo de evaluación también algún trabajo en equipo por ejemplo yo sí creería importante por ejemplo el fomentar y eso no estoy viendo en las instituciones del nivel medio por ejemplo trabajos colaborativos uno dice claro es que es la dificultad no se puede reunir presencialmente pero bueno si ya tenemos la tecnología a la mano y tenemos la posibilidad de lo mejor de conectarnos en una clase en línea porque no a través de los dispositivos tecnológicos generar grupos colaborativos para que los estudiantes puedan generar algún proyecto o resolver algún caso de manera colaborativa Vilma nos pregunta que tiene una duda sobre con herramientas socráticas para las evaluaciones no presenciales ¿cómo validar la identidad del estudiante que realiza la clase bueno la verdad que ahí nos tomamos nota del desafío de poder hacer alguna capacitación en Socrative yo no uso mucho Socrative para ese tipo de evaluación a mí me gusta más una herramienta gamificada como Cajut pero claro yo más allá de la identidad del estudiante lo que es importante cuando se usan estas herramientas y no tengo un contacto presencial con los estudiantes es que haya unas reglas claras al inicio van a ingresar a determinada plataforma tienen que poner su nombre completo o si no yo mismo como profesor les genero un nombre de usuario le doy a cada uno su usuario y con eso usted ingresa la herramienta con eso creo que solucionamos el problema de identidad y el saber identificar cada usuario que está en este caso si tú utilizas Socrative a ver Priscila nos pregunta para educación inicial y primaria ¿cuáles serían las herramientas más óptimas o mensajes más lúdicos? Digamos ahí también hay todo un desafío comenzando que en las edades tempranas todavía existe el debate si un niño o una niña de educación inicial necesita ya incorporar las tecnologías o necesita realmente desarrollar su psicomotricidad pintar con lápiz en vez de pasar por una computadora hay un debate sin embargo si hay ciertas herramientas que te permiten yo si quieres una sugerencia por ejemplo un entorno virtual lúdico de aprendizaje para niños es Class Dojo ¿sí? Class Dojo ya les voy a mandar por el chat o si no alguien del equipo que me ayude tú puedes ser un entorno lúdico gamificado para niños donde las identidades se juegan con avatares y cuyo entorno es intuitivo y que está hecho para ellos yo te recomendaría que utilices en todo caso ese entorno virtual de aprendizaje Santiago nos pregunta si cree que estas herramientas que hemos revisado se puede desarrollar para la educación técnica ya que Ecuador ha suprimido la educación técnica en serie presencial bien Iván te escuché entrecortada la pregunta pero infiero que es si estas herramientas las podemos utilizar en educación técnica si yo por ahí estuve la otra vez participando en algún tribunal de grado justamente de una propuesta para la educación técnica evidentemente que claro hay por ejemplo dentro de ti se habla mucho del tema de simuladores por ejemplo pero aunque sea una educación técnica que evidentemente pues sea los simuladores o sea algunas herramientas adaptadas para este tipo de educación sean propios sin embargo también las otras herramientas no hay que perderlas de vista porque hay también un proceso de aprendizaje del estudiante ¿no? entonces frente a ello si yo sí creo que podrían ser este válido si yo te digo bueno en educación técnica vamos a tratar de construir el concepto de se me ocurre de un transmisor ¿sí? un mural virtual que pueda ayudar para generar esto ¿no? para tener idea antes de poner manos a la obra ¿no? Gabriel nos pregunta Gabriel nos pregunta ¿es pertinente proporcionar material físico como Follet? ¿es pertinente sí, repito repito la pregunta sí, por favor Gabriel nos pregunta ¿es pertinente proporcionar material físico cuando se tiene ¿es pertinente a ver? yo creo que tenemos sí, sí te entendí si es pertinente establecer impresos si se tiene una educación a ver aquí yo también creo que en estas modalidades no presenciales no hay fórmulas rígidas del diseño sino que puede haber combinaciones yo por ejemplo he visto en los bachilleratos de régimen extraordinario para adultos ¿sí? he visto que por ejemplo hablan de un bachillerato virtual a distancia supongo que ha de ser virtual en el sentido de porque tienen la plataforma donde está todo el proceso pero también lo ponen a distancia ¿y por qué a distancia? porque probablemente identifican personas que no tendrán un acceso fácil y cotidiano a ese entorno virtual de aprendizaje que necesita o requiere conexión a internet por eso ahí el impreso funciona ¿no? y yo lo vería más desde una combinación un blended una mixtura entre lo virtual y la distancia que definía al inicio de este webinario ¿no? puede ser porque ya depende de esas necesidades de aprendizaje de los estudiantes yo creo que la educación no presencial debe tener esa flexibilidad para responder a esas necesidades de nuestros estudiantes entonces si hay estudiantes que no tienen conexión a internet y se imprime un folleto para poderles o una guía de aprendizaje se les envía físicamente para que puedan tener en todo caso la organización del curso pues bienvenido sea ¿no? le paso la palabra Iván una nos pregunta ¿cómo trabajar trabajar con estos medios con niños de 4 a 6 años y cuánto tiempo puedo trabajar con ellos? es un gran una gran pregunta y un gran dilema yo no sé dependerá mucho del centro escolar centro infantil y hay un debate si hay un debate si el niño necesita utilizar la computadora yo sé que hay centros infantiles que le dicen bueno el niño ya de temprana va a utilizar la computadora pero no hay que descartar que eso no suplante pues su desarrollo psicomotriz ¿no? es decir en el niño yo debo reconocer también y puede ser que alguien discrepe con esta visión pero yo sí creo que estamos con unas generaciones digitales también hay niños que no saben todavía leer y escribir yo me acuerdo de mi hija de 3 años pero ya sabe utilizar perfectamente el teléfono celular y podía mandar emoticones y podía comunicarse entonces uno dice bueno a lo mejor aquí hay algún tipo de destreza que habría que aprovechar con esto no quiero decir que todos los niños de esas edades tengan sus teléfonos inteligentes no pero sí puede ser que en una especie de alfabetización digital se les pueda enseñar desde temprana edad como utilizar estas herramientas y que evidentemente sirvan como complemento a su desarrollo integral ¿qué pasó la palabra? María José nos pregunta ¿cómo se equipara el tiempo de una clase presencial con una virtual? ¿cómo se equipara una clase presencial con una virtual? claro dentro yo te respondería de la siguiente manera yo personalmente viendo lo que se hace del diseño de programas y carreras evidentemente que hay un total de horas de un determinado curso entonces están las horas asistidas del docente que corresponden por ejemplo si es un curso de 144 horas o de 140 horas un 30% serán unas 40 40, 48 horas de esa asistencia al docente serán otras 48 horas de trabajo autónomo y serán esas otras 44 horas de un trabajo práctico todo eso suman las 144 horas ¿sí? probablemente las clases presenciales están centradas en ese aprendizaje asistido al docente directamente y por lo tanto estamos hablando que ese total de número de horas organizadas por los aprendizajes ese 30% corresponden a esas clases presenciales después vendrá el aprendizaje autónomo del estudiante y el aprendizaje práctico ¿sí? en educación en línea uno agarra esa configuración de horas evidentemente que ese aprendizaje asistido en el docente yo puedo darle el mismo tiempo ¿no? en un régimen escolar o un régimen académico le doy el mismo tiempo al curso pero evidentemente que tengo que organizar ese 30% de horas en una tutoría sea sincrónica o sea de tipo asincrónico generalmente la tutoría asincrónica en el caso de foros también puede generarse o se puede contabilizar ¿sí? entonces yo haría ese tipo digamos de rediseño en este caso de mis clases presenciales teniendo esa óptica pero más allá de eso lo importante es cumplir los objetivos del curso la semana anterior habíamos visto un conversatorio virtual que estuvo a cargo del doctor Cristian Jaramillo donde creo que ahí está la clave es cumplir los objetivos y a partir de eso organizar mi aprendizaje y después de esa organización de mi aprendizaje con la evaluación darle la temporalización necesaria para que pueda yo cumplir con mis objetivos le paso la palabra para el proceso de tutoría de test y de maestría o doctorado ¿es mejor lo sincrónico o lo asincrónico? yo creo que ahí depende del estudiante hay estudiantes que prefieren trabajar individualmente porque finalmente el trabajo de titulación es de su autoría y que probablemente muy puntualmente se comunican con su director de test hay otros que a lo mejor si necesitan un seguimiento mucho más continuo entonces a lo mejor lo sincrónico sean reuniones presenciales o sean reuniones de tutoría individual a través de una herramienta que me permita generar una reunión virtual puede ser también una estrategia ya depende mucho de cada uno lo importante es que el estudiante pueda llegar a su meta final que en este caso es la elaboración de su trabajo de titulación te paso la palabra igual Yolanda nos pregunta bien te escucho ¿Cómo se puede desarrollar las clases en forma virtual? Le repito la pregunta en el área de educación en el área de educación física ¿Cómo se puede desarrollar las clases en forma virtual? A ver habría que preguntar a un profesor de educación física o de cultura física de lo que yo he podido percibir y ver de alguna experiencia y creo que esto puede ser interesante recoger he visto algunos profesores de cultura física que comparten videos grabados en YouTube de ciertas gimnasias aeróbicas tipo zumba o tipo bailoterapia que comparten y los estudiantes están siguiendo y aunque no escuchen el audio pero es el docente quien les va guiando en el ejercicio mientras va viendo a los estudiantes que tienen conectado una cámara y van siguiendo este ejercicio de cultura física ¿no? Ese puede ser uno en educación a distancia una vez que vi una asignatura de cultura física a distancia le proponían las actividades que tienen que ir cumpliendo y se le solicitaba que el estudiante envíe las evidencias de las actividades que había realizado desde un video grabado o puede ser una investigación en cultura física o puede ser a lo mejor un tiempo cronometrado en alguna aplicación de algún ejercicio físico etcétera Yo creo que esto es todo un desafío para la educación y la cultura física pero sí he visto en todo caso pues algunas experiencias que están tratando de innovar promoviendo la cultura o la educación física a través de estos medios tecnológicos Le paso la palabra Iván En su experiencia ¿cuánto tiempo toma desarrollar una clase de estudiar No te escuché lo último ¿cuánto tiempo toma desarrollar? ¿Virtual adecuada o bien planificada? A ver yo sí para todos los presentes y participantes quienes apostamos por una educación no presencial sea en línea a distancia o semipresencial probablemente implique un mayor tiempo de dedicación porque hay que prepararlos hay una exigencia Muchas veces en una clase presencial a veces se resulta un poco más fácil porque bueno tiene el contacto el mismo diálogo va fluyendo pero aquí nos implica que tenemos que sentarnos un poco a pensar a ver el mejor recurso la mejor palabra la mejor herramienta probablemente que los contenidos uno se pregunta bueno ¿cómo mi estudiante va a aprender lo que yo quiero probablemente compartir en su aprendizaje o enseñarle? Entonces sí implica un compromiso ¿sí? implica un compromiso implica una dedicación pero ustedes también van a ver que es un momento también de innovación del docente es decir aquí hay un reto un desafío ¿no? ¿cómo se puede generar un aprendizaje mediado con tecnología? Entonces yo creo que ahí sí que hay que ir experimentando diversas prácticas a través de actividades integrando recursos resignificándolos ¿sí? Ya no me pregunto ¿a qué recursos mejor que el otro? Ninguno ya dependerá mucho cómo yo lo integro y lo resignifico para mi práctica docente pero más allá de verlo como una obligatoriedad de horas yo a veces más bien los invito que es un momento importante también que uno se meta en otro estilo de enseñanza mediado en este caso con tecnología o con elementos a distancia le paso la palabra Iván Walter nos pregunta ¿cómo puedo aplicar las herramientas tecnológicas para niños con discapacidad intelectual? ¿qué herramienta es adecuada y cuál me recomienda para la asignatura de inglés? A ver te voy a ser muy sincero la voy a anotar tu pregunta yo creo que este es un desafío yo personalmente tengo todavía por indagar el tema de necesidades educativas especiales creo que también es un desafío para el equipo de la unidad de gestión de la educación virtual y creo que de todas las instituciones de educación superior ¿qué herramienta es mucho más adaptativa o nos permite hacer esas adaptaciones curriculares para niños y niñas con necesidades educativas? Puede ser y yo ahí me quedo con la idea que nos presentó el doctor Jaramillo la semana anterior en el conversatorio virtual a partir del diseño universal de aprendizaje un modelo que nos permite incluir los diferentes tipos de aprendizaje sea visual sea auditivo sea kinestésico a través de herramientas tecnológicas ¿sí? entonces yo creo que por ahí podría ir una salida pero en todo caso anoto porque me parece que la investigación en educación no presencial más que todos los diseños tenemos que ir contemplando justamente cómo responder a estas necesidades educativas especiales mediadas con tecnología hay otras universidades colegas que han iniciado ese camino y entonces pues en todo caso si quieres te comunicas con nosotros para poderte dar esas referencias bibliográficas que te puedan ayudar en alcanzar una respuesta a tu pregunta te pasó la palabra y finalmente tenemos la pregunta de Víctor ¿qué plataforma es más consejable para poder interactuar con un mínimo de 300 alumnos y no tener problemas de conectividad? A ver esto es esto es una gran pregunta esto es una gran pregunta porque he visto ciertos diseños de cursos que organizan sesiones o clases con más de 300 o 400 personas en una videoconferencia o videollamada yo creo que la estrategia está de poder diseñar qué formato es el más idóneo para esa videoconferencia en este caso por ejemplo lo que estamos organizando en este momento con un webinario evidentemente que tenemos un número enorme de participantes en esta noche evidentemente el webinario lo que permite es generar esta videoconferencia a través de este formato de webinario que sea masivo y evidentemente pues la interacción se la genera a través del chat puede ser que una videoconferencia para una clase en línea de grupos más reducidos de 40 o de 50 si permita hacer una mayor interacción no solamente en el chat sino a través de los recursos audiovisuales es decir que yo me pueda conectar que yo pueda dialogar que pueda hacer mis preguntas en tiempo real con el docente en este momento por ejemplo ya si hablamos de algunas condiciones técnicas por temas de conectividad a nivel país y en el planeta por el tema de la confinamiento que estamos viviendo en casa evidentemente tenemos que ahorrar megas tenemos que asegurar que la conectividad fluye y por eso por ejemplo no estamos conectados con las cámaras he participado en algún momento en alguna clase magistral que teníamos 300 y había 50 que querían hacer una pregunta entonces de poder se puede hacer pero yo preferiría y mi sugerencia es más bien determinar cuál es el formato para esa videoconferencia sea un webinario sea una clase en línea sea una tutoría grupal o algún otro que responda a mis necesidades de enseñanza Iván te paso la palabra gracias Jorge por su exposición le pedimos sus comentarios finales para poder dar paso a Andrés para el cierre del webinario en primer lugar yo quiero agradecerles por su asistencia a este webinario la unidad de gestión de la educación virtual de la universidad andina Simán Bolívar sigue haciendo este esfuerzo para no solamente capacitar o compartir experiencias de aprendizaje de educación no presencial con los compañeros de la comunidad de la universidad andina sino también con los colegas de otras instituciones de educación media educación superior de organizaciones etcétera yo solamente les invito y como mensaje final para los compañeros y compañeros docentes es que creo que este tiempo de educación remota todo el planeta está confinado actualmente y que tenemos que responder ante una emergencia sanitaria creo que también es un momento de reinvención una reinvención de nuestra enseñanza una innovación de nuestras prácticas docentes y por qué no seguir apostando por el futuro de nuestro país que es garantizar la calidad educativa el aprendizaje de nuestros niños niñas adolescentes jóvenes y profesionales de nuestro país muchas gracias Iván agradecemos a Jorge Valladares por su participación y les pedimos que nos ayuden llenando la encuesta de satisfacción ubicada en el siguiente enlace que se encuentra en nuestro chat los resultados nos permitirán hacer mejoras en este espacio y conocer sus intereses relacionados con este evento aprovechamos nuevamente este espacio para invitarlos a nuestro próximo curso virtual que se realizará el 20 de abril normativas en educación y además la conferencia virtual la comunicación en tiempos de coronavirus que se realizará el día jueves 9 de abril este enlace lo podremos encontrar de igual forma en nuestro chat no se olviden de por favor seguirnos en nuestras redes sociales Andina Virtual en donde podrán encontrar las grabaciones de nuestros webinarios y conferencias síganos en Andina Virtual en Facebook muchas gracias a todos y Gracias. 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 Gracias.